Bueno, parece mentira que un abogado del Estado no sepa lo que cobra un consejero o un vicepresidente de comunidad autónoma. Habría que recomendarle al señor Edmundo Bal que revisara sus fuentes, que no se alimentara de fake news y que no mienta. Algún día tendrá la ocasión de comprobar que yo he venido a la política no a ganar dinero, sino a perderlo y a servir a los ciudadanos de Castilla y León.